Hola, bienvenidos otra vez al canal. La receta de hoy es una ensalada de camarón que está súper rápida, súper fácil. Y los dejo con la receta y nos vemos con una nueva receta la siguiente semana. ¡Chao, chao! Y bueno, para la ensalada solamente necesitamos un poquito de lechuga. Estoy utilizando sangría y... Bueno, aquí unos pedacitos de lechuga sangría e italiana, aguacate picado, cebolla, un poquito de pepino, tomate cherry y la proteína que vamos a utilizar será camarones. Y bueno, para hacer esta ensalada prácticamente es mezclar ingredientes. Voy a poner aquí un poquito de lechuga. Voy a agregar los pepinos, que a mí me gusta mucho comérmelo con cáscara porque... Bueno, eso depende si el pepino está como súper tiernito, sabe más rico y tiene más fibra. En este caso elegí ensalada, la verdad, por lo saludable. Y digo lo saludable porque voy a utilizar un aderezo que compré en el súper. Este, es bajo en calorías. Pero bueno, si ustedes pueden hacerlo en casa, mucho mejor. Pero insisto, hoy andábamos corriendo y se me ocurrió esta ensalada y quise compartirles la receta para que tengan ustedes más ideas en casa sobre cómo cocinar, qué cocinar, con los pocos ingredientes que tengan. Así como utilicé camarones, ustedes pueden cocinar con pollo también, mismo procedimiento. Solamente que en lugar de camarones les recomiendo lo que es pechuga de pollo picada en cubitos. Voy a agregar el aguacate y les voy a dejar otra vinagreta con limón, sal, pimienta, vinagre, aceite de olivo, por si prefieren, en lugar de utilizar esta. Se los voy a dejar en el pie del video para que puedan seguirla y la verdad también está deliciosa, súper fresca. Pero con los camarones que cocinamos, la verdad es que esta es la que se me antojó. Voy a mezclar y los camarones les voy a poner hasta el último coronando mi ensalada, porque siento que va a dar una mejor presentación. Y ahora sí vamos a poner los camarones. Para los camarones vamos a poner nuestra sartén, vamos a calentar un poco de aceite de oliva y vamos a necesitar camarones desvenados y pelados para guisarlos en nuestra sartén. Solo voy a esperar que se caliente un poco el aceite. Listo nuestro aceite, vamos a agregar los camarones y vamos a sazonar con un poco de pimienta, una pizca de sal, un poco de páprica, no se preocupen si no tienen, no es necesario que se la pongan, no pasa nada, pero sí da un poquito de sabor y color a sus camarones, pero insisto, no pasa nada si no tienen. Vamos a esperar que cambien un poco de color. Se va a tardar, yo los tengo a fuego medio y se van a tardar en estar aproximadamente unos 5 minutos. Es fuego medio alto. Justo en este punto que todavía me quedan algunos camarones con tonos grises, bajé el fuego a lo más bajito que pude y voy a agregar esta salsa, que es salsa paralitas, que me encanta en lo particular, justamente es la marca que les recomiendo o pueden utilizar, ahorita les muestro la otra marca. Bueno, vamos a bañar un poco, con eso es suficiente. Vamos a mezclar que se llenen todos nuestros camarones con el sabor y listo, apagamos el fuego y vamos a servir estos camarones en nuestra ensalada. Ponemos los camarones y por último vamos a coronar con un poco de queso parmesano y listo. Terminada nuestra ensalada facilísima, rapidísima. Espero que les haya gustado y ya saben que nos vemos la siguiente semana con otra receta. ¡Gracias!